Bueno señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo. Yo soy Profe Leonardo, para mí es un placer saludarles, es un placer poder compartir informaciones importantes con todos ustedes. Al momento de nosotros grabar este video, señores, ya son 109,234 personas que están suscritas a este canal, que están apoyando todo el contenido que nosotros estamos haciendo. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo que le brindan siempre a este espacio. Quiero aprovechar la oportunidad para volver a hablar del tema, y digo volver a hablar del tema porque ya nosotros hemos tocado el tema en otras ocasiones, pero quiero volver a aclarar algo. Miren, el año pasado se empezaron a correr los rumores de un concurso de oposición, luego que alguien había dicho que había un concurso de oposición docente en febrero, ¿verdad? Febrero 2024 que iba a haber un concurso de oposición. La gente, como confía en esto que nosotros hacemos, empezó a escribirnos, a preguntarnos, y nosotros pues hicimos un video dando nuestra opinión y haciendo un pequeño análisis de las razones por las cuales entendíamos que un concurso de oposición para febrero 2024, que ya es unos pocos días, ya lo que falta, estamos en enero ya, pues lo veíamos un poquito difícil, imposible, y explicábamos las razones. Una de esas razones que dábamos es que, bueno, el 2024 en sí va a ser un mes, un año bastante complicado, y febrero también va a ser un año bastante complicado porque en febrero, el 18 creo que es, pues tenemos unas elecciones municipales, ¿verdad? Los distritos, distritos municipales, ayuntamientos, etcétera, hay unas elecciones en todo el país. Entonces, luego en mayo tenemos otras elecciones que son las congresuales y las presidenciales, y como entendíamos que el 2024 es un mes, es un año, perdón, electoral fuerte en nuestro país, todo el mundo iba a estar en campaña, ustedes saben cómo se pone la campaña política. Yo veía un poquito difícil hablar de un concurso de oposición en medio de un proceso de elecciones y en medio de una reelección. Entonces, eso fue uno de los puntos de vista que yo, pues, di en esa ocasión. También hablaba de que todavía hay mucha gente del 2021, del 2023 que están en bancos elegibles, que no han sido designadas. En ese momento no se habían dado a conocer todavía los resultados oficiales de ese concurso de oposición docente focalizado 2023. No se sabía cuánto pasaron, cuánto habían reprobarado, no se sabía nada de eso. Y nosotros dimos, pues, esa opinión de que veíamos un poquito complicado hablar de un concurso para febrero. Pero incluso en el video nosotros habíamos dicho, en un video, yo creo que fue en esa o en otro posterior, habíamos dicho que si de hacerse un concurso de oposición en el 2024 tendría que ser ya a finales del 2024, no a principio. Porque al principio lo veíamos un poquito incómodo y lo seguimos viendo un poquito difícil. Pues bueno, después de ahí, el ministro se reunió con el Consejo Nacional de Educación y ellos aprobaron algo, autorizaron algo y van a hacer un concurso de oposición para técnicos docentes. Los técnicos docentes son esas personas, son esos profesores o profesionales de la educación que trabajan en los distritos educativos y que trabajan en las regionales de educación. Hay muchos distritos educativos, muchas regionales de educación que por su categoría, ¿verdad? Pues, están carentes de personal, faltan muchos técnicos. Entonces van a hacer un concurso de técnicos docentes para llenar esas plazas. Y eso es lo que es hasta el momento oficial, lo que se ha anunciado de forma oficial de parte del Ministerio de Educación, que se va a hacer un concurso para técnico docente posiblemente en febrero. Se dio fecha de febrero específicamente o el primer trimestre del año, febrero-marzo. Entonces, en los detalles, los detalles de ese concurso para técnico no se conocen porque no ha salido esa orden departamental que regule ese concurso de oposición. Yo quiero aclarar aquí algo, y es que un concurso de oposición y una oposición por mérito son cosas muy diferentes, son cosas distintas. Aquí todavía no se ha hecho un concurso de oposición como tal para esa posición de técnico docente. No se ha hecho todavía. Lo que se ha hecho es una oposición por mérito, que también está establecido en la Ley General de Educación. Nosotros hicimos un video anteriormente explicando todo eso que dice la ley, lo que dice el estatuto. Porque por ahí uno se da una idea de los requisitos que podrían pedir para ese concurso de técnicos. Es una idea, no es que sea lo que uno sepa, vamos a decirlo así, los requisitos que van a pedir. Pero uno tiene más o menos una idea conociendo lo que es ese marco normativo, que es la Ley General de Educación y el estatuto del docente. Volvemos al tema del concurso de oposición. Miren, oficialmente no hay un llamado a concurso de oposición para docentes en el 2024. Todavía no lo hay. O sea, el ministro del ministerio no se ha referido sobre el tema de hacer un concurso de oposición en el 2024. Hasta el momento. Hasta el momento no hay un llamado. Por eso es que mucha gente me piden que lo agregue a un grupo de estudio y todo eso. Y yo me quedo como en el aire. Yo no tengo grupo de estudio. O yo no he hablado de que hay un concurso. O sea, me han escrito, profe, agrégueme al grupo de estudio. Digo, pero ¿de qué? Ah, del concurso. De ahora, del 2024. Y todavía no han dicho nada sobre un concurso en el 2024. Pero de todos modos, señores, los grupos de estudios que nosotros teníamos para el concurso 2023 vamos a compartirlo con todos ustedes. Lo voy a dejar en la descripción de este video. Vuelvo y les repito, todavía no hay nada oficial. No se ha hecho un anuncio oficial sobre un concurso de oposición en el 2024. Pero vamos a dejar esos grupos ahí que usamos en el concurso 2023, que cabe mucha gente todavía, para que ustedes se puedan unir, ¿verdad? Se puedan unir ahí y, pues bueno, en el momento que se haga un anuncio formal, ustedes saben que nosotros vamos a estar, pues, aquí apoyando, dando las orientaciones, haciendo los contenidos, dando videos, compartiendo materiales con todos ustedes, de modo que ustedes tengan éxito en ese concurso de oposición en caso de hacerse. Como siempre lo hemos hecho aquí en este canal, como siempre lo ha hecho este servidor. Entonces, eso quería yo aclararlo aquí, de que no hay nada oficial sobre un concurso de oposición 2024. Todavía no se ha dicho nada. No conocemos detalles porque no se conoce nada. No se ha dicho nada de eso. Eso por ese lado. Y nada. Y si en caso de que se haga, nosotros vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes informaciones, compartiendo materiales y compartiendo todo eso, que se puede salir en los concursos. Y quiero pedirles nuevamente que se suscriban al canal, que activen la campanita y que compartan siempre el contenido que nosotros estamos haciendo y decirles que nos vamos a ver en otro video.